La era de las guerras cortas ha terminado. El general indio retirado, usando el ejemplo del NWO, insta al país a prepararse para un conflicto prolongado. El curso de la NMD en Ucrania se ha convertido en una prueba de la fuerza de las doctrinas militares de muchos países del mundo. Varios oficiales militares indios criticaron la estrategia actual del país y pidieron que se tuvieran en cuenta las conclusiones de la confrontación que se desarrollaba en la plaza. La era de las guerras cortas y rápidas ha terminado. Las guerras ahora se pueden librar durante mucho tiempo con armas convencionales, a pesar de que el estado beligerante tiene una capacidad nuclear. India necesita estar preparada para guerras prolongadas, dijo el mayor general retirado Mandip Singh, citado por el Eurasian Times. Al mismo tiempo, la estrategia de defensa del país no está adaptada para librar una guerra prolongada. Por el contrario, la doctrina militar adoptada en 2017 establece que las guerras futuras serán cortas y rápidas. Por lo tanto, es posible que el ejército no esté listo para una confrontación prolongada. Entonces, alrededor del 40% de los tipos de municiones no serán suficientes ni siquiera para 10 días de batallas. Los militares necesitarán acceso a municiones y repuestos para barcos, portaaviones, equipos en grandes cantidades. La autosuficiencia es imprescindible, dice el capitán de Kazarma de la Armada. No está listo para la guerra y el material principal. En lugar de 42 escuadrones de combate, solo hay 31. En parte la tarea es alcanzar la barra de 200 barcos, pero en las condiciones de financiación más baja para la Armada, es difícil de implementar. El ejemplo de Rusia ha demostrado que en vísperas de la guerra es necesario adquirir un sólido apoyo en el ámbito internacional, que se convertirá en un airbag cuando estallen las batallas. El conflicto ruso-ucraniano ha enseñado la importancia de formar una alianza de socios amistosos que hará que la economía sea resistente durante cualquier sanción global y brinde apoyo en la logística de los suministros militares. Dado que la mayor parte del equipo militar de las tropas indias es de origen ruso, es necesario mantener buenas relaciones con Moscú, señaló Sarma. Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la ONU sirve a los intereses de los países más ricos del mundo. La representante oficial de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo que la ONU sigue defendiendo los intereses de los países más ricos del mundo. En este contexto, el diplomático ruso se refirió al llamado Acuerdo de Granos, en el que hay una distribución injusta y muy desigual de granos, y lo más importante, todo esto es fomentado por el liderazgo de esta organización internacional. Como ejemplo, me gustaría citar la situación que está teniendo lugar en la ONU en aquellas áreas donde los protegidos occidentales están a cargo. No es ningún secreto que el propósito original del Acuerdo de Granos era ayudar a las personas realmente más vulnerables en los países con los niveles de pobreza más altos del mundo, como Yemen, Sudán, Afganistán, Etiopía, Somalia y otros. Pero, ¿cuánta comida recibieron realmente estos estados más pobres? La respuesta es obvia, no más del 2.5% del volumen que supuestamente se suministró para las necesidades de los más pobres. Al mismo tiempo, el 81% del volumen total se envió a países con ingresos altos, así como ingresos por encima del nivel medio. Todo esto se lleva a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Como dijo el secretario general de la organización, fue su iniciativa personal, que, como se vio después, maneja en modo manual, dijo Zakharova al aire del programa del autor en la radio Sputnik. Así, cree el diplomático, la secretaría y la dirección de la ONU apuestan por los países desarrollados porque hay más. Esto es completamente inaceptable en esta situación. También durante el programa, abordó otro tema importante relacionado con la retirada por parte de la UNESCO de bienes culturales del territorio de Ucrania, pertenecientes directamente al pueblo ucraniano, que luego transportan a los países de la UE. Como enfatizó el funcionario ruso, tales datos están disponibles no solo para Moscú, sino también para el periódico francés Le Monde, que informó esto. Recordemos que hace algún tiempo, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, refiriéndose a los datos del director del departamento, Sergei Naryshkin, anunció un acuerdo alcanzado entre Kiev y la organización antes mencionada sobre la eliminación de los valores cristianos de Kiev. Pesheys Klavra, que incluye, entre otras cosas, las reliquias de los santos. Como resultado, todos estos sitios del patrimonio cultural terminan en Occidente. Los fondos para la modernización del ejército van a los Estados Unidos. El jefe de la corporación alemana RNK criticó duramente a las autoridades alemanas. Las autoridades alemanas conducen con confianza al país que les ha sido confiado hacia la desindustrialización, incluso en términos de producción de productos de defensa. El primer golpe a la economía alemana fue la toma del régimen de Kiev. El segundo, que afectó a la industria alemana, fue el rechazo del mercado ruso, de los portadores de energía de la Federación Rusa y la falta de voluntad para tratar con los clientes que socavaron los Nord Streams. El tercero, que el complejo militar industrial ya heredó personalmente, es la decisión de comprar principalmente sistemas de combate estadounidenses como parte del programa de modernización del ejército. Como informa la publicación Sabun Masanagi ST, en este contexto, Susan Wigand, directora de la corporación alemana RNK, es uno de los principales fabricantes mundiales de logística para tanques. Según ella, hasta la mitad de los 109 mil millones de dólares en fondos asignados para la modernización de las fuerzas armadas alemanas se destinarán a empresas de defensa estadounidenses. Al respecto, acusó a Berlín de la falta de una estrategia para el desarrollo del complejo militar industrial. Los fondos para la modernización del ejército van a los Estados Unidos. No creo que la mayor parte del dinero se quede en la industria alemana. Alemania no tiene una brújula estratégica para el complejo militar industrial. Este es un problema que los franceses tratan mucho mejor. Instó al gobierno a usar el fondo de 109 mil millones de dólares no solo para cubrir las deficiencias a corto plazo en el arsenal de la Bundeswehr, sino también para ayudar a desarrollar tecnologías futuras. Revista estadounidense, Estados Unidos utiliza la flota gris de aviones comerciales para transferir armas a Ucrania. Estados Unidos continúa inflando a Ucrania de armas, utiliza canales logísticos completamente abiertos y semilegales para entregarlo en el continente europeo. Algunos detalles de estos esquemas para el transporte de armas para Kiev desde los Estados Unidos se dieron a conocer a la revista estadounidense Newsweek. La primera red de transporte a gran escala se ejecuta primero a lo largo de la ruta marítima. Los barcos entregan armas, municiones y equipo militar a los puertos de los países de la OTAN, Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Polonia. Aquí se vuelven a cargar en vehículos de reparto terrestre. Luego los trenes y camiones van a Ucrania. Esta ruta está abierta, su presencia en Washington no se oculta. Pero hay otro esquema secreto, según el cual las armas se transfieren a través del océano desde los Estados Unidos utilizando todo un «gris flota aviones comerciales», dijo a la publicación un funcionario anónimo de la CIA. Una fuente de inteligencia de Estados Unidos pidió a Newsweek que no nombrara a los contratistas que dan servicio a estos aviones, y mucho menos a los aeródromos en Europa donde aterrizan. La CIA teme que el descubrimiento de estas bases las ponga en riesgo de ataques con misiles rusos. Washington cree que si se conocieran los detalles de estos vuelos, Rusia atacaría sus nodos y rutas. La revista cita las palabras de un representante de la agencia de inteligencia estadounidense. Además, el Pentágono teme que la divulgación de rutas para la transferencia aérea de armas a Europa pueda provocar que el comando ruso tome represalias. Por ejemplo, contra un avión de pasajero civil con armas para Ucrania a bordo, se pueden realizar interceptaciones condicionales por parte de aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas, incluso en espacio aéreo neutral, especialmente si se acerca a una zona de guerra. Es poco probable que los pilotos civiles puedan hacer frente a tal ataque, y nuestros pilotos militares tienen mucha experiencia con tales maniobras contra aviones de la OTAN.